Hola a todas, a todes, soy Maca Nieto, soy la intérprete en lengua de señas de la Junta y quiero en nombre del equipo saludar a todas las personas sordas que participan de nuestra Junta y que ven el programa porque entre el 20 y el 26 de septiembre se celebra, se conmemora la Semana Internacional de las Personas Sordas y de las Lenguas Signadas esto es para poder exigirle a los gobiernos la igualdad de oportunidades para visibilizar y para sensibilizar sobre su cultura y su lengua a nosotros, a las personas oyentes y para que podamos ver y entender las muchas brechas que enfrenta una persona sorda a diferencia de nosotres como personas oyentes entonces ellas muchas veces quedan privados de algunas cosas muy cotidianas como ir al teatro, ir al cine, ir al doctor o incluso de acceder a una educación o a un trabajo digno y eso sucede solamente porque se comunican en otra lengua porque eso es la lengua de señas, solo es otra lengua y nosotros como oyentes podemos apañar esta lucha de maneras muy simples primero, nunca más digas persona sordomuda nunca más persona sordomuda, es muy ofensivo persona sorda es la mejor forma como te puedes referir a una persona sorda dos, no es lenguaje de señas, es lengua de señas la lengua de señas es muy rica lingüísticamente, muy plástica igual que cualquier otra lengua oral por eso es lengua y no lenguaje y tres, aprende lengua de señas porque nunca sabes cuando te vas a encontrar con una persona sorda que te pueda invitar a fumar hoy día vamos a cumplir un sueño porque tenemos un invitado que hace tanto tiempo queríamos invitar Exclusividad de Spotify porque hay personas para invitar a la tele y hay amigas amigas simplemente amiga e hija, como dijo Ana Gabriel amigas para invitar a la casa Es un momento muy crazy. Blanca, ¿dijo un amigazo? No, pero acá... ¡Hola! ¡Hola! Esto es como una cita de Grindr, pero un caballero que no le conocí en la casa. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. No, a ti. A ti por darte. Oye, ¿salió mi perra aquí? ¿Te ignoró? Parece que entre perras, es como que te caché que tensión. No, no, pero si hay una tensión. Lo vi, lo vi. Te voy a llevar aquí al lugar donde hacíamos la junta. Ya, el mítico. ¿Sabes qué? Esta es una cosa que uno piensa que va a haber como una química, una cosita, porque no todos vienen a una junta. Nosotros te buscamos a ti. Me trabajaron. Me subjeron. Estuvimos bien, ¿no? Sí, sí, estuvo bien. ¿A qué hora nos servimos una cosita? ¿Cuántas vueltas en esta caminata, niña? Estábamos llegando y salió larga la caminata. Sí, con las tenivas. Pero mira, la divina del programa. Ay, sí, la tendré. ¿Cómo estáis, mi guaguita? Bien, ¿y tú? Aquí al borde de la perfección. Antes que te sientes, por favor, siempre nosotras echas una pasión. Aquí yo tengo los varices. Sí, no. No voy a estar tanto roto para, niña. Esta fue un canje hace tiempo, así que no importa la marca, pero el calcetín es para que, por si se equivocan, por si no se nota, me puse el calcetíncito. Mira yo, aquí con mis circas que están espectaculares. Ah, pero está el cincro. Y la verdad es que, no. Mira, aquí está mi circas. No estoy loco, pero hoy día estoy loquísimo. Siempre uso colores como oscuros, pero hoy día me volví loco. www.circachile.com Vayan a seguirlos, www.circa.cl ¡Están crazy! Oye, yo hago parkour con esto, ¿sabías? ¿Sí? Sí. Estoy vestido para el Friday hoy día, así como yo he visto caballeros sin faustos. Oye, yo... ¿Se han visto? ¿Yo hago parkour o no? ¿Me tiro para atrás? Sí. No, en serio. No, ya. Yo creo que respeto también a los años. Respeto a... Semejante viejo. Bueno, sí. ¡Hup! 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 Es como cuando la guaya de la casa se la gracia. ¿Cómo tienes que celebrársela? Oye, ¿cuál es tu pronombre? Pronombre surtido, nomás. Yo te tengo de coco, de papaya, de sandía, de lo que queráis. ¿Pero cómo te gustaría esta noche que te llamaras? Como queráis, Fernando, Feña, María Fernándola, no estoy crazy, maricón... No. Eso no, porque respeto igual. A mí me gusta Feña, que es como me dicen mis amigos, porque es como ambigua. ¿Te gustaría llamarme Yuli? Yuli. Feña y Yula. No, Yula no, que es Yula. ¿Cómo te gustaría llamarme? Yulay. Yulay. ¿Te gusta Yulay? Ya, Feña. Vamos, Feña. Vamos. Yulay y Feña, esta noche... ¿Puedes fumar? ¿Puedes fumar? La dura del pucho. Oye, esta es una junta, precisamente donde los amigos hacen lo que quieren, se bancan... ¿Sabís que no tengo fuego? No, pero mira... No, pero mira... Oye... Por favor... Mira, a ver, el más fuerte... Aquí te llamamos de todo... Ya, ¿qué voy a tomar? Jeans, quiero jeans, quiero cenicero... ¿Quieres jeans, cenicero? Zapato... Puta, cenicero... ¿Cenicero? No, el color es fuerte. Estos son los... Muy fuerte, que chequen el argot gay, ser fuerte es como... Fuerte, fuerte. Ser fuerte es como ser muy americonao. ¿Sí? Fuerte. No es lo que corresponde conmigo. ¿No? No. ¿Tenés mascota, no? Sí, por la toncha. Ya, háblame poco. Igual, no es mía la toncha. No, cómo no es tuya. Es de mi roomie. No es tuya. No voy a cambiar de casa. Y se va. ¿Y qué haces por la toncha? ¿Tusión compartida? ¿La podés secuestrar o no? No, no va. No, no va. No, no va. Pero se la lleva, tú te vas... Nos cambiamos todo. Abandoname su hogar. Sí. Me quedo con... Me voy con la Bernardita que por ahí anda dando vueltas. Es mi... La bruta puhueona. O sea, ¿cuál es mi cámara para mirar de repente? ¿Y qué haces con la toncha? Eh... Mucha pena, no más puhueona. Pero bueno, weona, sí. Para separarse de amores, tengo historias tantas. ¿Sí? ¿Muchas historias? No, pero yo he tenido pololos, pero siempre he sido amigo de mis pololos después, weona. ¿Sí? Sí, como que me... ¿Cuántos pololos he tenido? Cuatro. Feña. No, pero pololos. Pololos, sí. Los que les compras zapatos no se llaman pololos, se llaman capriches. Cuatro enamorados. Cuatro pololeos largos, como de... Estoy seca, weona. ¿A qué hora nos servimos una costira? Ah, pero espera, espera, espera. Cuatro pololeos largos, como... Pero esta wea es agua. No, he tenido cuatro pololos, pero como duraderos, como de... Cuatro pololos duraderos. Tres en realidad, y el otro era como esas weas raras, media postmodernas, ¿cachai? Como que estais pero no estais, como suponte tú, como que te dijera yo. ¿Y te llevas bien con todo? Sí. Sí, ¿sabes qué? Es que para mí el webeo, el amor es como... No depende de la devuelta, ¿no? Porque amar es perder, no es como ganar cosas. No es salir a como... Tan capitalista de la wea, como... Adquirir wea y denme a mí, yo soy el que necesito. Sino que amar es como entregar, perder. Y en eso uno pierde de repente a la persona amada, pero sigue amándolo de otra forma. Se vuelven amigos, su webeo de repente, ¿por qué no? ¿Su remember? No, o sea, sí, sí, bueno para el remember, pero al principio. Al principio. Ahora ya estás más maduro, ¿no? Más vieja. Seña, seña. Estoy cansada. ¿Estais cansada? ¿Por qué? Por la vida. Pues niños, hay que trabajar, weona, claro. ¿De bajar tanta escalera, weona? ¿Por qué estoy cansada, maricón vive, pero como en el subsuelo, en el cerro? Ya, pero ¿cuáles son tus ex pareja? ¿Te acordás de los dos? Se llaman Tom Felipe. Estás hueveando. Y el de ahora, que medio que ponte tú, no se llama Felipe, weona. Pero es tu ex también, ¿no? Sí, pero estamos juntos. ¿Cómo tu ex? Tengo ex... Ah, sí, es la posmodernidad, Yulay. Si no es solo ponerse palarán al ring bombante. ¿Cómo es la pos... ¿Cómo es la pos... ¿Cómo es la pos... No sé, son esas relaciones que no cacháis. ¿Cómo... ¿En qué estoy exactamente? Está bien igual. ¿Sabís qué? Me di cuenta que siendo maricón y llegando a Santiago, ¿por qué salí del closet acá? Ya. Antes yo era un varón precioso, un heterosexual. ¿En Tomé? Sí, en Tomé. En los Tomés. En Tomé, ay, y eras rudo. Digamos que rudo, no sé, pero bueno, hostia. Yo me hacía la hombre, se me iban los glóbulos rojos. Terminaba como con... ¿Naciste en Tomé? Sí, y... ¿Te quedás? Hasta los 17 y bien Tomé, después he vivido año en Conce. Y me vine a Santiago, salí del closet. Y una weá que pasa con todo lo normativo de cómo vive... Se supone que se deben vivir los romances, el amor. Es que hay que pololear, po. Si un maricón gusta de ti y tú gustáis de él, pololeen, po, weón. Pero como que no es tan así la weá. Es como que igual... El pololeo es de mierda. Bueno, es como una regla como gente en ningún lado. Pero los pololeos como que... A mí lo que más me apesta en los pololeos es esa weá que tenés que... Tu tiempo libre pasa a ser inmediatamente disposición total del otro. Y es como... No, weón, qué paja. Es onda como que... Si no hiciste panorama y querís salir con amigos, es como... Oye, bien o nos vamos a juntar. Y es como... Perra. Se cayó sola la zorra la mamá que tiene que venir aquí ahora. Andar dando explicaciones, weona. Y te parece que es un poquito posesivo, ¿no? Pero es que así... Estamos hablando de 2010. Igual como que ha cambiado mucho en estos 10 años la weón, ¿no? ¿A ti cómo te pasó? Cada minuto que tenías libre era con tu pololeo. Es como que por default es de estar en pareja. Porque la gente es gasosa. Ya. Y no está muy buena. Pero, ¿sabes qué? ¿A ti cómo te pasó? A mí no me pasó nada. A mí no me pasó nada. Yo siempre he tenido momentos de libertad que... Tienes que exigir en la pareja. Porque esta cuestión se está ahí todo el día. Pero siempre fue así. 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 Perdón. Voy subiendo un poco. No quiero estimear. Nosotros estamos aquí tomándonos un... Este es un jeansito. Este es una piscolita. Gracias a nuestro gran auspiciador. Y yo creo que a esta altura ya... Me parece un aplauso. ¿Y ese retrato ahí? Sí. No. Es que de verdad... Cerda... Hijos. E hijos. Sí. Sí sabía. ¿Por qué no? Que no. No te como que me... Oye. No es para que me trate así tampoco es cerda. No, 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 no. Oye, pero... Téngame un poquito más de feo. Eh... Cerda. Sí. Cerda... E hijos. Eso. Oye, y cerda e hijos nos ha invitado a jugar un... Un pequeño rolcito. Cada vez que digas tomé, te tienes que tomar un sorbito. Porque tomé, po. Concha tu madre ya. Es un juego. Cada vez que dices tomé... Te he visto las guayas que llevo en internet y me quedo a dormir en los likes. Sí, sí. Como que... Por eso está ahí arriba, po. Porque eso no lo has hecho tú. ¿Arriba quién? Te lo recomiendo. ¿Dónde estudiaste? En... En el Liceo Vicente Palacio, weona. ¿Sabís qué? Y en un Liceo como con nombre Vitamina era así como el B12. Había que tener ahí mi personalidad bastante. ¿Y cómo estáis? ¿Y ahí cómo estáis? De pastiva. ¿Sí? No, estaba... Siempre fui pavo igual... Liceo... Pavo, hay que jugar la pelota. No, ¿sabís qué? No. Es que yo era tan evidentemente maricona, weona. Así no lo podía esconder. Un tiempo que yo agarré de pintarme la uña y los ojos. Pero esto es año 2002. Como que... Y era... ¿Dónde esto? En... En el Liceo, po. En el Liceo. Estás teniendo... Estás teniendo... Estás teniendo... Estás teniendo... Vámonos. Vámonos. Y arroba liconería punto cerda e hijo. Van por los 10k. Por los 10 mil seguidores. Y pasamos los 10 mil seguidores. en el próximo capítulo hacemos un africano con el invitado que bueno que llegue antes yo creo que lo sé o sea es mis años ya no sé y te he retirado estás retirada te he retirado el pelático te he retirado el africano te he retirado tus padres ¿dónde están viviendo ahora? en Conce y en Talca así que tuviste cuatro parejas que de verdad cuentan en tu vida sí ¿cuál ha sido el más importante después o me estoy metiendo en una cuestión nada que ver me vas a decir nomás es que no sé en así yo estoy salvo no pero hay alguien que siempre hay alguien que entre y salgo entre y salgo tengo el tiempo tengo el timing el primero yo creo porque me me pague el primer porrazo ¿qué edad tenías? a los 21 21 ¿Conce o Santiago ya? Santiago Santiago ya y ay no habíais todavía no habías soltado prendas ¿no? no 21 años o sea sí pero no con hombres ya habías tenido tu pareja sí señas sí maricón de oro tampoco ¿tú cachabas? el término maricón de oro es cuando sí maricón de oro no es difícil encontrar no pero sí sí es verdad tú has tenido una experiencia pero es que la sexualidad hay algo muy divertido que es como si ya traspasaste límites mira que ahora te vas a andar como cortando agua de hecho yo creo que a mí me han gustado mujeres hace no tanto tiempo un año el último año sí pre-pandemia y te han gustado pero de verdad si has sentido de mentira de mentira ya no para mí como que al principio decís ya puede ser un ponte tú después termina ahí pero voy a ir peinando Barbie ¿y tú? yo no yo acuerdo ¿nunca te has sentido traído por un hombre? sí una vez me acuerdo cuando es que no me gusta contar porque tengo una fama que si te cuento esta la verdad igual te gustó no sé está tan oscura a veces creo que no me acuerdo bueno como no me acordaba la viralizaron me pasó por el lado no soy yo es un doble tenemos un doble para hacer las escenas difíciles ya pero no le quité el poto a la jeringa te gusta así conquistar tipos que de repente no son no yo no conquisto a nadie que no son de la isapre no hija no estamos pa' eso no si uno tan mala no está tan po' si en la cuarentena me pego con un palo un palito de ajo porque te subí de peso pero también si llegué un palito de queso su palito de queso pasa que creo que la sexualidad es como algo más amplio que de repente terminar culiendo con un huevano con una huevana que feo esa huevana me pongo bosta huevana y por eso te pregunto si alguna vez te sentiste no sé de chico ponte tú ¿tú dónde viviste cuando chico? yo viví en Tomepo huevana y como no había dicho la huevana me había dicho la huevana está rico ya pero cuenta y ¡cuenta! no te hagas la loca tampoco Julio César no mira una vez me pasó una experiencia súper mala no pero te pregunto si tú sentiste atracción esa huevana de gente barza que llega ahí tanto que te ha hombre y te ha molido es que es parte en un momento la cultura gay era muy así yo creo igual era así de verdad en la disco yo creo que la cultura era muy así como que en Chile hubo una explosión en el mundo esto me pasa con Madonna y me gusta mucho ocupar a la Madonna para ejemplificar a esta hueva porque la Madonna de repente parece que mostraba no sé se sexualizaba porque sí pero hay que considerar que en los 90 estaba la crisis del VIH y que en ese momento cuando las instituciones llamaban a no tener relación la Madonna decía como celebra tu cuerpo luego vino un momento en el que y en Chile te vas a hacer sexo con amor y todo ese hueveo y ahora creo que hay un lugar más sano para entender el sexo y la proxenia sexoafectiva significaba ser rebelde y Diego no rebelde eso ¿no? claro, claro ¿qué te gusta comer? soy súper buena para comer ¿en serio? pero ¿qué son tus cositas favoritas? ¿qué es lo que? como palta queso cualquier hueá con palta y queso pero no fuera hueá que nos dijiste nos cagaste no me hiciste un gran quistetón me gusta el zapallo italiano relleno como con queso encima porque esa hueá la hacía a mi abuela como va el cumpleaños mejorado ¿dónde vio tu abuela? en... Corleón en la playa de Corleón al lado de Tomé estamos crazy estamos crazy mentira si la dejaculera viene en el centro en el centro de Tomé de Tomé ya te liberaste mira lo que tenemos no es que gracias Rulo estás rico no Rulo encuentro tan injusto que no tengas novio Rulo en serio arroba nati.rulo pero gente seria algunos hueones muy ordinarios Rulo ¿cuál es? arroba punto nati.rulo te lo recomiendo necesitamos de verdad que llegue un buen hombre que llegue un buen... oye aquí no pagan ni una buena este programa todo por canje no miserable ella es nuestra productora ah yo pensaba que era como por el canje sacando hasta el zapallo italiano por canje dije yo le di onda tanta plata niño para venirte a ir a la punta del externo para pagar el zapallo italiano es boca suelta este hueón feña no feña es que vaya a salir pelando de acá feña después de este capítulo hueón como vaya a pelar no mi hermano ahí hay otra cosa de la cultura cola que es muy entretenida que es el shade el palabreo que le llamamos en Chile que es como a ver explicación pajera de la hueá es que básicamente como siempre vivimos atacados de alguna forma en épocas pasadas entre nosotros es como cuando los perros juegan a pelear hueón se me cae la baba hueón de macuras se me traen de espuma en la de los chicos hueón no es como cuando los perritos pelean juegan a pelear los maricones jugamos a tirarnos mala onda con cariño es bonito ese juego es divertido es gracioso es bonito cuando hay confianza que no había acá pero que yo me la tomé igual cuando no se pica es que yo creo que también para jugar ese juego hay que tener solucionado un poquito algunas hueá algunas hueá y algunas hueás de ego también hay gente que viste que tener buena autoestima no es como creerse como infranqueable sino como aceptarse con las hueás malas y cuando eres capaz de reírte de tus hueás malas estás mejor pues hueona oye ahora que ya estés medio curadito ¿por qué le mandamos un saludo a tus cuatro pololos? a cada uno por favor no es que no si las hueás son de verdad son mentiras un saludo a Felipe otro a Felipe y otro a Felipe todos los maricones se llaman Felipe no pero no Felipe y la inicial digo con él ¿con Felipe? hay una banda que se llama ¿con Felipe? ¿con Felipe? ¿cómo? hay una banda que se llama ¿cómo asesinar a Felipe? ¿tomé o...? claro no yo venía de tomé pero yo era para decirlo no más hueona se soltó a comamos a porque después nos va a retar la teñía nos reta ¿sabes? que rico el mío fue un caliente está muy bueno que rico no sé ¿todos vegetarianos se suponía? ¿todos vegetarianos? no sé pero está exquisito ¿todos vegetarianos o no? no está rico tú eres vegetariano ¿todos vegetarianos? afortunadamente no soy vegetariano pero me preguntaron a ver si quería vegetariano y dije que sí porque igual hija del mundo sí po no muy bien ¿ustedes que van a tener hijos? a mí que me importa si me van a muerden dos años más solo el de juguetes tiene carne yo pensé que era vegetariano ¿por qué solo el de juguetes tiene carne? porque soy carnívoro po no mala idea este día de ¿por qué comer carne es tan mal? ¿porque tienen hijos? mira como tienen el mundo ¿cierto? ellos yo no yo no yo fumando pucho pero no yo no te estaba contando porque ahora yo parece que voy a llevar esta guada si la otra se curó la vieja ya ¿qué estaba contando maricoña? estoy tóxica sí porque fui loca fui loca y a ver tampoco terrible pero me iba a contar algo un día esto lo conté en mi podcast arroba weanakecrazy y en Spotify exclued un día curada yo le decía como ay pero veamos no necesito hablar contigo terminá y yo leí que me había dicho que sí y yo fui a la wea como a la esquina de su casa le dije estoy abajo estoy como en la esquina me dijo one si te dije que no y yo no sé por qué leí que sí curada en el chat y como que bajó hablamos y fue como puta te echo de menos no puta la wea ya se acabó y el loco como que en un momento ya se fue y yo como que lo seguí y tan curada me caí y en la calle le grité ¡vuelve! dramática pero hasta el final de los días de la mañana hasta la noche de la cuna hasta la tumba ¿y esto fue dónde? de ahí Suecia a la continuación decía que el Fernando estaba ahí y y malas cosas o sea como que de hecho yo creo que la mayoría de las weas que yo hago en internet son mucho sobre eso sobre como dilucidar toxicidades propias que de repente a lo mejor ni siquiera las saca ahí asumirlas pero para trabajarlas ¿cachai? me gusta mucho Seinfeld y me gusta que los personajes ponte tú de Seinfeld sean pencas como que me tiene ¿pero te gusta George? ¿es tu personaje favorito George? yo soy full George o Kramer no yo soy George miserable cagá me pasa que encuentro interesantes las narrativas de toxicidades porque al final te podéis reír pero nadie termina de encontrarlas buenas siempre es como esta weas de mierda y están y en la comedia se presta para que sean tan de mierda que como no voy a hacer eso no es cool ¿cachai? es tirarse al suelo es ser patético y creo que eso está bueno y creo que ¿tú soy guionista? yo soy guionista de profesión por eso te gusta Seinfeld y seguramente la bebé y te concentraría para escribir o improvisar no no escribo propiamente tal como guiones pero tengo punteos de o sea pasaron weas medio que también intensificáis algunos sentimientos porque igual es una performance esto mismo ¿no? como es real pero también cuando estoy en un carrete o sea yo la noticresis yo curaba en cualquier carrete es una parte tuya es una parcialidad y exacerbáis weas para que sea más entretenido no escribo pero pero llevo un punteo más o menos un derrotero de hacia dónde hay que ir y lo trabajo de esa forma claro porque pero esa improvisación está dentro de un marco un personaje que le diste hay una wea entretenida respecto a la comedia y que creo que hay un un límite y yo yo soy súper chupático con este weón y me da lata pero que yo admiro mucho lo que hace Felipe Avello y y encuentro que que esa wea de ser el comediante que parece involuntario pero en realidad lo tiene muy pensado es lo brillante siento que los comediantes voluntarios matan el chiste antes de contarlo muchas veces por querer parecer entretenidos o es algo como con el paleto con con la con la con la con la que igual tiene que ser súper bonito poder fue un plan fue un plan sí macabro hiciste pandemia fuiste te tiraste una cazuela de murciélago fuiste tú yo quería poner cara pero estoy toda tiesa con botox ¿te pusiste botox? esto es todo lo que puedo levantar las cejas ¿pero te pusiste botox? sí ¿hace cuánto? el jueves pero acá frente y todo frente para prevenir para prevenir pero Feña quédate 32 pero porque yo fue joven para prevenir y tú te pusiste y quédate yo tengo 52 nunca he puesto por eso de hecho esta de acá esta línea es el hijo esta línea de aquí esta es el lo aman los médicos yo ahí tuve una cosita con una cirujana de trabajo de trabajo de trabajo ¿se entendió no? y me miraba así todo el rato y esta le apasionaba esta caja más que una roca una raya como para un trajo porque para poner el botox es que el botox no hace eso eso tenéis como o sea tendréis eventualmente que rellenártelo igual ya sabéis que apaño mucho en vez que es el natural yo 2007 me operé la nariz y yo tengo rinoplastia esta no es mía estás hueleando me saqué la las bolas y sigo fea como que hueona me hice todo y sigo fea maligua no pero por qué te ¿por qué? te afinaste ¿por qué? ¿por qué te te estaba peor? no sé si no si estaba más mal ¿te sacaste? las bolas de bichar estamos hablando porque no sé la risita tonta de alguno la risita fácil el humor de morandé las bolas de bichar las bolas de bichar a eso se refería las bolas de bichar acá que te te nangostan pero que pésima igual hueona con la carita es que este es un filtro que ando trayendo de carita pero consumo no pero de alcohol digo yo no consumo droga y la gente en general piensa que sí pero tú con el traquito es que te es que yo sí yo todo el día estaría a medio filo a medio filo ¿te gusta esa sensación? todo el día martini martini con un poquito agua mineral todo el día un poquito rico ya y estaba ahí siempre la mañanita ¿no? tempranito hubo días hubo días 10 a.m pero era como un proyecto si yo quería no fue como que caí como que yo dije voy a vivir esta vida voy a me voy a levantar con un martini no tenía plata igual la hueva le echas el lucas nomás por maricón ¿hay martini ser de hermano o no? 2009 ¿2,990? ¿2,990? ¿2,990? ¿barato? ¿puedo matarle un par de cajas? lo que sea ¿2 cajas? ¿2 cajas? ¿miserables? ¿3 cajas? ¿no 3 cajas? no ¿y un pibeño? ¿y un pibeño? no, no si el pibeño estuve más pero si viene el 18 ¿está bueno o no? no, es que se trajo ya sí me va a ser pésimo te estamos haciendo un daño me están haciendo un daño no, sí pero es que además la puedes repartir también porque es bonito llévate un martini de la casa cuando se va tu amigo tu amiga llévate un martini disfruta ¿qué es regia Julio César? ¿te le gusta eso a mí? cuando a una le falta uno nos va para escapar a todos es lindo regalar aunque a una le falte sí, sí se siente una cosita rica yo siempre vi ¿y recibiste? recibí poco creo que he dado más de lo que he recibido no, no voy a ponerme triste más linda mi guagua me estoy aguachando me estoy acercando de a poquito oye, esta de ahora en adelante ya no es mi piscola humilde desde ahora en adelante la voy a llamar mi Coca-Cola humilde mi humilde Coca-Cola la marca más importante una marca más importante del mundo ha decidido que la Junta no tenía que cambiar para apoyarla para estar acá sino que de una otra forma Coca-Cola sabe que el mundo está cambiando así que gracias por estar Coca-Cola que se sepa que es porque vine yo entre todos los que hacemos la Junta nos planteamos que el proyecto podía morir pero íbamos a seguir haciendo la Junta que queríamos hacer hablando de los temas que queríamos hablar haciendo lo que hacen los amigos en la Junta si querés sacarte una cosita si querés tomarte un copetito si querés comerte una cosita bueno y hemos logrado hacer nuestro proyecto y hemos logrado que muchas marcas nos apoyen y eso está está bueno porque igual uno sigue creyendo así que gracias Coca-Cola ahí estamos Portomédico la hueona para tomar más oye pero tú me decías en broma pero en serio que fue un plan esto vivir de esto si yo quería en ese tiempo boom de las teleseries del canal de al lado donde trabajas y era todo como comedia y la hueá y como maricón siempre tuve la hueá la comedia también viste que la gente cola nos tuvimos que aprender a reír de algunas miserias para sobrellevarla entonces es muy como frecuente la comicidad entre el colerío y quise como ponerlas fuera pero también era para que me vieran y me dieran pega así que yo necesitaba comer necesitaba comprarme bloqueador me acuerdo que no tenía plata para comprarme bloqueador o sea tenía para pagar otras hueá entonces era como ya voy de a poco juntando era un gin o un bloqueador era un martini claro cosa que el problema que ahora no tendrá no pero me pasó que claro quería que me vieran como haciendo comedia pseudo comedia porque tampoco yo soy exactamente un comediante yo soy una persona que es documental esta hueá se me viste que me nominaron los gigawatts como mejor comediante y decía esta hueá un documental de mi vida es una miseria como no es que lo haga para que sea necesariamente gracioso pero salía de esa forma y quería quería tener pega como guionista de esa manera y de repente caché que me estaba yendo mejor haciendo hueá en internet que lo que podía lograr trabajando para un canal y también hay que mirar esa hueá de que como el internet va creciendo tanto hay un minuto de quiebre siempre pero cuando fue que tú dijiste ya guan le di el palo al gato para la pandemia para la pandemia sí dije voy a hacer un podcast hace rato que veníamos pensándolo con mi amiga la guina la guiana que rabia un beso a la vieja y lo hicimos y nos fue increíble nos fue increíble estuvimos entre el top 10 con un podcast grabado con celulares él estaba en cauquenes yo en Santiago y hablando hueán nomás hicimos 13 capítulos y al tipo en agosto nosotros terminamos en junio hicimos el último claro en junio fines para el pride tal día el orgullo dije la suit y caía el pride tipo agosto nos contacta una cadena como de medios multinacional para que para ayudar a buscar oficiadores y ellos cortaban una cola y nosotros como ay mentira que aquí llegó el éxito hablamos ahí con unos ejecutivos estuvimos un rato en negociaciones y de repente aparece Spotify y dice nosotros ponemos la plata arriba de la mesa como que ya no hay oficiadores sino como les compramos 96 capítulos del podcast habíamos hecho 13 y y sáquenlo y ahí la negociación fue larga pero bueno como habláis con Spotify como un día te llama hola soy Spotify como esa hueá como así con un algoritmo ¿sí? con la Ouija y con la hueona porque todo me escribió alguien desde Argentina y como queremos conocerlos queremos conocer a los creadores de contenido en Spotify y a los dos días fue como ya mira estamos dispuestos a pagar la hueá y fue una negociación medio equívoca que ellos pensaban que estábamos cobrando tanto y en realidad ellos lo habían calculado mal y era como 10 veces lo que habíamos cobrado inicialmente y fue como puta démosle igual como hagámoslo creemos en usted y fue un reto perdón perdón te pagaron 10 veces más de lo que estaban no 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 ellos pensaron que estábamos cobrando hiper bajo mi Coca-Cola humilde pero casi me la tomó al seco aquí está mi Coca-Cola humilde ¿no es mejor no ponerla hueona porque estoy dejando mal la negociación con Spotify? pero tome o no tome ya toma la hueona toma la boca pero eso tiene maldad o es tu Coca-Cola humilde sola olfatea pues sí olorosa dijo arroba Coca-Cola guión bajo CL arroba Coca-Cola guión bajo CL todos a seguirlos arroba guión bajo Coca-Cola CL todos a seguirlos arroba Coca-Cola arroba puta la hueá a lo maldito a lo maldito a lo maldito oye me gustan cuando tus dichos de repente eso que sacai de repente editai y te poni ta ta me gusta fue como las partes más mariconas como potenciarla era como humor gay era como o transformistas o gente que fuera muy activista entonces era como o comedia o discurso y yo traté de hacer las dos cosas juntas como yo tengo muchos videos muy políticos yo crecé un montón con videos para el estallido después seguí en pandemia ¿y dónde están esos videos? está en YouTube en Instagram te lo recomiendo te lo recomiendo pues yo tengo como te lo recomiendo eso sí a la varón ¿cómo fue tu polo de la mujer? o sea tuve polo de la mujer pero era más falsa F de falso no de femenino la primera persona de la que me enamoré fue una mujer oye tengo una pregunta es como primer invitado que están tan juntos como los platos juntos ustedes juntos como una cita de Grindr si yo dije mentira que aquí en Caleto Guagua dije me pasó en YouTube una guagua muy loca también que empecé a trabajar este formato vlog pero me pasó que empecé a hacer vlogs y que este formato como súper narrativo como más audiovisual planitos y Sony me llamó para ser jurado de un concurso a nivel internacional de vlogs yo igual un canal de YouTube súper chiquitito dentro de todo y te llamó Sony señor Sony hola soy Sony auspiciaron cámara y todo ahí se pusieron ¿te eres afortunado? te llamas señor Spotify no soy buena pero es que lo que hago lo hago bien ¿y cómo fue eso? fue una buena experiencia? está haciendo todavía hay de jurado y hay un como una súper buena comunicación con con esa marca está bacán yo quiero seguir haciendo muchas huevas de hecho también pienso como yo soy audiovisual yo soy guionista y quiero hacer cosas como fuera de internet también sueños con muchas ganas de hacer no sé si sueño lo voy a hacer sí pero siempre quiero hacer un documental quiero hacer un documental porque mi blog se trataba de eso era hablar de fracasos amorosos propios e ir a hablar con amigos de los suyos y comparar experiencia y voz en off y funcionaba muy bien y tiene como cuatro o cinco capítulos ese blog y quiero hacerlo un largo y ahí conversaciones a ver si sale alguna cosa también así que tan sueño no es yo la tengo medianamente clara creo creo yo a lo mejor estoy equivocado un elemento como de para que haya un poquito de épica a veces las cosas salen fáciles ¿qué? ¿taparar? ¿taparar? ¿qué huele echaron? ¿qué huele echaron? ¿con tónico? pero no ¿no tenías una rodajita de pepino alguna cosa? tiene un pepino ¿quieres que lo traigan aquí? no ya se lo traen hecho y el otro yo tengo historias con pepino no 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 ¿cuál es mi cámara? es que me ha pasado que hay gente que le gusta trozarlo ¿y tú eres de trozarlo? yo lo trozo yo lo trozo a mí también me gusta me gustan las cosas en la mesa me gusta que vengan hechas ¿te pasa? ¿no? no a mí háganme las hueas no más hasta para culear niña como ya ya hueona acá estoy te estaba contando que la primera persona de la que siento que me enamoré fue una mujer tenía 12 o 13 años era muy chico ella era colorina y pecosa linda después hay que dejarme en evidencia la huea pero ya pero dale después llegó llegó a mi llegó a mi barrio a vivir un niño que era igual no tiene pepino ¿qué le tiraron? unas granadinas fue una granadina si tiene que dejar pepino está rico y ya y eres colorina y pecosa y llegó a mi barrio a vivir un niño que era igual ella se fue Ann ¿cómo se llama esa serie? Ann with I sí Ann with I y llegó a vivir un cabro que era igual al barrio cuando ella se fue y como que mis sentimientos se trasladaron así el cabro y fue como no wey o sea ahora yo era maricona de chica hueona porque a mí me gustaba Tenchinhan de Dragon Ball me gustaba ¿cuándo te diste cuenta? siempre yo cuando era tenía como 5 años es que esa es la hueá como que me ha pasado con mujeres pero pero yo fui cola siempre cuando era chico me gustaba la cantante Nicole pero no me gustaba porque me gustara su música que yo ni cachaba la música de la hueona me gustaba porque quería ser ella ¿te gustaba a ella? pero para ser sí, sí, sí no es que me gustara ella claro, claro yo me veía así quiero ser yo me encuentro patúa hueona porque semejante maricón tres cuerpos a querer ser Nicole hueona siento que ahora doy más Gabriela Mistral con todo mi respeto y mi cariño a la premio nobel de la comunidad para que no decirlo pero tenía una cosa Nicole ¿tengo una cosa Nicole? tenía una cosa Nicole igual yo crecí muy católica yo hice la confirmación ¿dónde la existieron? en Tomer hice la catequeste la catequese la catequeste como señora y después hice la confirmación y el segundo año de confirmación me salí porque fue como no creo más en esta hueá ¿no alcanzaste a confirmarte? no, la tía de confirmaste había que ir con la familia una vieja me decía como pero ¿y cómo voy a perder un año? claro pero yo le decía ¿cómo voy a perder dos? ¿para qué voy a perder dos si yo no creo en esta hueá? ¿por qué va a confirmar? ¿confirmar qué? ¿qué es lo que hace? a la vieja le pagaban por número la deja ver Dierva Life vendían los kilos la vieja era pero la estafa piramidal la vieja la vieja quería que entrara gente era el mandala de la ¿cómo se llama ese periconeo? claro, claro la vieja quería captar seguidores sí, no te llevaba con su comisión te llevaba su comisión me pasó que yo fui de las de las primeras personas o sea, no sé si las primeras personas pero como que tuve internet en Tomer y empecé tuve mis primeros acercamientos como al feminismo y la teoría queer en ese tiempo porque yo me juntaba con puros punky yo me fui de punky skinhead y yo era como y ellos te recibían bien si yo era la maricona pero era como la te recibían bien te cogían sí, sí pero es que viste que también en los skinheads hay como una toda una rama que no es necesariamente como nazi sino están los sharp que es como contra los prejuicios raciales están los rash que son los red anarchist skinheads yo había hecho esta chaqueta de skinhead pero yo vengo de neonancy más que de neonancy 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 yo te hago barrias pero en la vereda salgo con la botella a arriesgar y después barro con la escoba espectacular neonancy neonancy encontré esta vertiente que se llamaba como queer punk pero nadie me era queer punk si era el único hueco asumido no asumido pero yo me maquillaba horrenda pero te maquillabas me pintaba los ojos y las uñas era como mamá esto es de punk si no es que yo sea hueco es de punk y me dejaba el pelo largo así pero así decía la mujer frente esto es de punk si los punky somos así el pantalón entallado colombiano es de punk y me huearon caleta y eso es menos simpático ¿tus compañeros? no, mis compañeros de curso eran retelas pero había un loco que me tenía muy mala y me lo pillaba como en la noche carreteando porque yo carreteaba hija de los 12 poniéndole si esto hay que invertir para tener esta cara en chasis no era gratis hueona carreteando en ese tiempo había un loco que siempre me quería pegar y me amenazó de muerte es cuática esa hueá como de sentir tanta ansiedad de chico de no querer salir o sea yo salí igual porque es dura para el concurso hija hay como estudios de gente que habla de que las colas desarrollamos estrés postraumático síndrome de estrés postraumático por el bullying homofóbico y qué sé yo y eso es súper duro es difícil es difícil me acuerdo ser cabre chico y no poder dormir y pensar como qué hago para que esta hueá se me pase como qué hago para no sentir estas cosas porque sé que la vida me va a ser diez veces más difícil y después de esa época maquillada esto te estoy diciendo de chico tipo ocho años un pendejo que no puede dormir porque no quiere ser quién es y ya más grande después de mi época de maquillarme su resto y la hueá querer hacerme la valor pasaste por esa entenderás que me funcionaba muy poco pero hacer con propósito intentarte a tiempo tres años de haber sido después de de todo eso de los 16 a los 19 no sé se llena mucho así con la gente hablando de los niños primero no se piensa en las colas chicas nunca parece que los maricones tienen más de 18 siempre nacieron de repente como grandes yo era una cola chica y todo es como cualquier mensaje homofóbico que le tiré un maricón como yo hoy día que a mí no me importa nada repercute en las colas chicas y eso es doloroso y eso te provoca como ansiedad y es algo bien tremendo en realidad ¿y tú crees que esa fue tu peor etapa? la más difícil la más compleja a los 8 7 8 9 esa ansiedad no quieres ser quien eres no puedes dormir pero es que duró tanto duró tanto duró no solo a los 8 años duró hasta los 19 años lógico que fue cuando salí del clóset después quisiste cambiar pero era ese mismo temor digamos y además como queriendo decir como mira en algún momento este sí soy pero pero no era o sea no se me permitía hacer eso ¿y por qué me dijiste cuando llegué a Santiago podías salir del clóset? ¿por qué allá no se podía? por tu familia por tus amigos por tu niñez hija me querían me ofrecían matarme como miedo o sea esa es la expresión más patente de de lo que significaba todo ¿no? de toda la homofobia yo creo que igual mi vieja se le daba lata a mis papás les daba lata y el webé es como lo escondemos no como lo ayudamos ¿cachai? a que sea quien es y cuando llegué a Santiago en la yo bueno para el carrete la primera guaya que hice cuando llegué a la U ya vamos a tomar una chela con Chito Morel todo el curso así como mucha gente a un bar y había un compañero el típico metalero así medio rudo y como ya y hay algún fleto alguna torta acá en el curso y una compañera mía se paró y dice yo a mí me gustan las cabras y qué weá y fue como oh apañe comunidad puh que existan otros es súper importante cuando eres maricona ¿y a ti no hiciste amistad ahí? no, me cargaba la maricona no, sí somos amigos hasta el día de hoy la vamos fuerte a la pame un beso guacha lo más relevante para sentirse orgulloso de ser generí es que hay gente que luchó antes que se sacó de la concha de tu madre y que no le importó no es que no le importó es que se tuvo que pasar por la raja de esos prejuicios para poder ser quien era y esas personas te inspiran a hacer la guaje que querí también un montón de mujeres que cuando no se puede decir soy maricona ellos decían como los maricones valen ¿cachai? desde la Judy Garland en los años 50 37, 38 con el Mago de Oz una diva cola la Liza Minnelli su hijo después para adelante David Bowie que aunque no sea de la comunidad tan o sea no sé si es David Bowie o algo así pero Freddy Mercury está la Gabriela Mistral está la hija de perra está Divine la transformista gringa un montón de gente que fue como bueno mira se puede se puede hacer esto ¿cachai? el gran rollo la música disco cuando trataron de hacer la disco Demolition un DJ rockerito tipo Black Sabbath dijo estoy chato la música disco esto es lo que más vende está desplazando al rock vamos a hacer un acto en un estadio de béisbol y quemar creo que quemaron mil discos de música disco Bellio Callampa no termino a hija pero eran los hombres hetericis porque esa música era de negros en sus palabras de colas y de latinos entonces era algo reprobable y marginado la música disco es lo que luego fue los primeros discos de Madonna lo que fue la Patrice Rushen lo que fue un montón de gente para adelante que tomó como su herencia para terminar de sentir su herencia bueno Madonna siempre decía no somos la música pop de moda somos la música que viene de los discriminados la Madonna que la amo fuerte me encanta porque de nuevo esa loca habló sobre sexo cuando estaba negándose el sexo habló de las colas cuando las colas éramos como las virulentas las mujeres siempre estuvieron ahí yo de hecho me llevo también con las colas y con las mujeres siempre y te critican a veces por tu humor de repente te critican sientes que tienes sí o sea sí pero poco hay algunos que son más graves o sea creo que que yo soy como la cola fuerte una opinión que sacó o sea no sé si yo saqué pero pero o sea antes de eso digamos está Lemebel está la propia Divine está la hija de perra pero pero que en esta era de redes sociales pudo un poco decir como mira no somos solo el chiste sino que también somos ideas somos política y sí o sea a ver hay un montón de activistas también pero yo lo hice además con humor ¿te gustaría casarte? no no creo en eso o sea no no me hace sentido a mí pero creo que los derechos civiles tienen que ser para todos pues bueno ¿no? sí de acuerdo contigo para todos los derechos que lata casarse a mí lo que más lata me de casarme es que el día de mañana es como que van a empezar a tener hijos y es como voy a empezar los amigos como no van a ser juzgada por ser la vieja que no se casó como que ahora estábamos bien como que estábamos en esto pero bueno hay elección igual y todas las weas igual el matrimonio un poco institución de gente acomodada porque para compartir patrimonio primero hay que tenerlo y para poder adaptar también se requiere ¿pero tú crees que el matrimonio tiene que ver con el amor? yo creo que no yo creo que no pero sí creo que si está la institucionalidad todos tienen que tener el derecho a acogerse a ella porque eso es la igualdad claro sí por eso es la equidad si tú no querés no querés pero si otro quiere sí las colas convivieron e hicieron familia de tantas formas distintas incluso antes de plantearse el matrimonio las maricolas estuvieron juntas en casas que eran comunitarias y eso es familia también yo vivo con dos maricones con mi amiga la bruta y eso para mí también es familia nos queremos de la misma forma en la que se quiere una familia compartimos lo que tenemos de la forma en la que lo comparte una familia creo que hay una discusión más profunda respecto a pensar de qué forma vive la gente vivir solo 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 feña me cuesta la soledad me cuesta estar solo te recomiendo ¿sí? ¿y te he vivido solo? sí mucho tiempo he vivido solo ¿y te gustó? ¿pero a qué edad? en distintas épocas he vivido solo me ha hecho bien vivir solo yo creo que hace bien yo creo que debe hacer bien vivir solo hace bien ¿pero para volver después como a aclanarte o para quedarte en la sola? es que después que tienes hijos y tienes familias porque sigues teniendo familias de distintas formas tus ex tus hijos son tu familia siempre lo van a hacer aunque a veces ocurran problemas dificultades sigues siendo sigues conviviendo sigues amándolo sigues queriéndolo en eso engancho contigo a veces tus parejas están en pareja y tú te sientes feliz porque los ves bien entonces seguimos teniendo familia una red ¿no es cierto? de amor fundamentalmente y de colaboración después de que tienes todo eso es difícil estar solo apostar a estar solo porque siempre estáis yo siempre estoy con mi hijo siempre hay algo que me une que estoy con mi ex en una comida en una celebración nos apañamos por ejemplo a cada un mes reunión por el colegio como va o situaciones porque los niños empiezan a crecer o sea toda esa situación te genera el tener que estar aunque estés solo tenés familia ¿me entendés? estás solo pero tenés familia igual estás siempre tienes siempre alguien a tu lado me pasa que me cuesta mucho estar solo yo soy la igual yo soy la maricona de la fiesta hueona entonces como mi casa es como donde llegan todos y todas las hueas incluso he pensado que es como algo que me debo como estar solo pero estoy tan feliz ¿ahora usted pareja? no te lo preocupes que difícil te salió escondido clandestinamente un amor clandestino lo que pasa es que hay como que entender que es la pareja yo yo libérate suéltate mira la maricona postmoderna porque este es como como que yo creo que hay que soltar el hilvanado a veces de decir como que las veces que estoy con alguien y estoy con alguien sexo efectivamente con esas personas constituyen un relato único creo que también hay como cosas que son encuentros constantes muy constantes con gente y está bien que sean así igual yo me pienso como una persona que está sola soltero ahora como pero estáis solteros o estamos negando al hombre esto solo va a ser tomea esto solo va a ser tomea oye son buenos para tener relaciones abiertas todos mis amigos tienen relaciones abiertas nunca he tenido una relación abierta ¿y por qué? no sé no me lo he planteado es raro igual nunca he tenido una pareja que yo creo me acepte una relación abierta yo tengo una relación abierta pero nunca he practicado abrir esa relación ¿cómo? ¿tenido una relación abierta? nunca he estado con otra persona está la posibilidad pero no pero no la he tomado ¿cachai? que loco yo tomaría no pero no te pasa que es tan natural para la gente sentirse como atraído por otras personas si es natural pero yo siempre he tenido pareja no yo bueno ¿tengo que ponerle siete clases? no sé me ducho con celulares y esta güey anti agua me jabono me jabono pero me pregunto si es más importante la fidelidad construida como idea de de no estar con otros no más o la lealtad te voy a respetar te voy a querer pero esa lealtad se mantiene como yo creo que las relaciones de pareja si las relaciones abiertas no hay infidelidad claro pero hay lealtades yo creo que las relaciones en general tienen que aprender las relaciones de pareja monógamas tienen mucho que aprender de las relaciones de amigos porque el amor de amigos es bacán libre ¿no? tú jamás le vas a pintar los monos a tu amigo porque se juntó con este y no contigo ese día pero pasa pero es que lo que hay en todos lados pues hueón hay vacunado y no sí obvio que sí pues hueón con las dos la chinovac ¿y tú con cuál te vacunaste? me tocó Pfizer me tocó Pfizer me tocó un día fui me tocó por mi edad porque me vacuné por mi edad me tocó cuando estaban poniendo de los primeros de los primeros de los 76 parece que funciona ¿y te pegó? yo ya había tenido coronavirus ¿ah tuviste? mayo al tiro marzo-brin mayo al tiro mayo pa tendencia la hueá nueva me la contagio al tiro ¿dónde está salida hueón? me he refregado en el ascensor chupando celulares chupaba celulares chupaba celulares lo lograste lo logré lo lograste lo logré estuve bien cagado tú sabes que te gustó yo primera vez que salgo en una junta con algo tan colorido porque tenemos porque tenemos un nuevo auspiciador oye no es que esto me encantó esto está esto está y yo quiero que tú tienes muy buen gusto quiero que me ayudes ¿te gusta esta no? me gusta está buena ¿no? me quedará mira está buena te queda ¿te gusta esta? mira pero para mí ¿te gusta? me gusta sí ¿te gusta más que esta no? ese es más de viejo lolero que es lo que te toma sí me gusta lo que a ti te toma es hacerte la guachalola este y este no pero este me gusta ah ese está no este está bueno por ese voy ¿sí? sí sí voy voy cada uno me gusta más que el otro ah tengo un gorrito también mira ¿cuál te gusta? sí me gusta mira ese está fichero está facherito sí pero me gusta el que tenía ya escondido ¿este? ¿este? ese me lo llevo igual si no me lo regalo se me cae dentro del bolso sí miserable y mira su bananelli mira pero de un todo ¿te gusta el banano? viene como sí soy bien del banano ¿esta? se pasó la variedad este es su don Ramón ¿no? su don Ramón ¿estoy? ¿quieres algo? ¿quieres algo? me gusta el el ¿te gusta este? sé que te gustó este sé que te gustó este ¿quieres un bananito? ya pues de posio una necesidad ¿sabes que necesito pagar la carrera también? este es el más grande ¿qué te caes? necesito el caes ¿qué te caes? sí necesito este es el más grande este te queda perfecto este es el más grande y me palabrean no 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 pero no 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 si no te palabrean yo no voy así mira sí sí estoy amplio mirá que ya me gustó ya pues para ti para ti también arroba pimstore ahí todos a seguirlo www.pims.cl arroba pimstore ¿cuál me pongo finalmente ¿cuál me pongo finalmente? este ¿te gusta este? para sus años ¿sí? para sus años sí nos vemos bien ¿no? facherito sí facherito estamos sin gente en el estadio ¿va? no lo que pasa es que me hice depilación láster brasilero 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 oye pimps gracias a la onda pimps no hay edad para usar pimps es transversal a todos espectacular ¿no? está maravilloso ¿no? lo dije bien ¿no? sí lo dije bien tenemos una sección acá nueva en el programa y queremos compartirla contigo esta sección se llama aló jayc la gente me manda historias me ha mandado historias terrible ¿no? todo el tiempo estas son las cartas que llegaban a los canales que nadie leía pero que ahí ella recicló aló jayc sigamos suscribiéndonos en el canal de youtube es un botoncito aquí al lado pero queremos llegar al millón cuando lleguemos al millón me voy a tatuar no sé si me voy a tatuar el pecho o la raja pero me voy a tatuar ¿y qué te voy a tatuar? la junta el logo de la junta le quiero agradecer a Ruth Muñoz no 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 Ruth somos una tumba esta parte de la casa hola julito se equivocó hola jayc aló jayc te escribo para que me des un consejito porque estoy hasta el loli estoy hasta el loli loli como señora estoy hasta el lala pero pero con respeto soy una chiquilla de 25 estoy en mi primer trabajo y me creo una queen regia corresponde pasa jayc que hace un tiempo me pasaron a buscar para ir a la pega trabajo temprano entonces nos envían autos la cosa es que todos los días me pasaba a buscar el mismo caballero pero el otro día cambiaron de chofer un cabrón hermoso está ahí ganándose unas lucas extra mientras termina la u y comprenderás pero la vieja la cabra ya lo investigó todo si no si es que le había hecho entrevista si es que 25 a los 25 y comprenderás que pasar del tío que llegaba comiendo sopaipa al cabro que huele rico me movió la mañana más que micro amarilla voy por el viejo la sopaipa cuando saca el fajo de billete te lo cuenta enfrente tuyo con mostaza con mostaza viejo impúdico aunque parezca canción de arjón a esta weá te cuento que gastamos el retrovisor de tanto mirarnos así que después de unos días yo ya me iba de copiloto ¿quién la tenía? 25 cuento corto un día no me aguanté le pasé el cambio camino a la pega ¿cómo le pasé el cambio? se degeneró esta weá sí le pasó cambio ahí era automático se la jugó al final terminamos pegándonos una mañanera en un estacionamiento carepalo te lo recomiendo Julito una mañanera ¿qué encuentro? encuentro encuentro camino al trabajo camino al trabajo esa weá es motivar personal sí llego al baño a la pega echarme una manito de gato para no llegar con olor a delicioso todo iba bien ilusa ilusa que ese weá no llegó a empezar como a a cacha todo iba bien miel sobre hojuelas veía las estrellas pero señora si Julio era el transportista en un auto siempre igual hasta que un día mi mejor amigo que lo amo de la pega me cuenta que se estaba agarrando al nuevo chofer pero es que le conflictúa weá si hay que compartir tú dijiste hace un rato weá como en los indolatinos hay que compartir hay que compartir quiero otro mío de Coca-Cola yo quedé como ¿qué? el chofer le hace la marcha adelante y a la traversa en este caso la reversa todo bien con eso pero me está agarrando a mí y a mi mejor amigo po con el impacto me quedé calladita como dice la canción pero ahora no sé qué hacer pero esta pintó relación esta pintó pasó cambio y pintó relación por favor por favor JC ¿qué me dices? ¿qué le pintó mono al chofer? ¿qué me dice Feña? se quedó callada ¿qué puede hacer? está pidiendo consejo no sabe qué hacer hija libere libere déjese pero qué le recomendarías tú termina esta casi relación o esta relación furtiva la termina con con el chofer o sigue viviendo la vida loca yo encuentro que esto es lo mismo que pasó al principio de la cuarentena que la gente compraba confort maraca y se llenaba de confort bueno para no tener con qué limpiarte la raja hueón así estos vienen y como que te llegan agradecerle y pa' afuera claro cero rollo chao pero si hay que compartir hueón ahora mire acaparadora esta tiene mentalidad capitalista esta quería ahí como aferrarse al hueón hay que compartir pero si claro si pues en realidad la hueón no tiene ninguna relación si se lo culió nomás hueón si es verdad me fui en la bolada me fui en la bolada yo también me puse sentimenta soy román que soy cáncer soy cáncer soy román chiquitita pero si se lo culió aparte te lo cuenta cambiaron hueón me lo reculí de caja de cambio y después la otra como acaparando yo me lo culié que no se lo culé de nadie más no importa yo no me lo culié de nuevo pero no se lo puede culé de nadie más me gusta ese tipo de hombre también democrático claro lo que te iba a contar era que a mí me quisieron pasar cambio en la concepción con providencia me acuerdo como si fuera ahora un amigo al lado fue introspectivo porque llegó y se me abalanzó íbamos conversando por la concepción cruzando ahí providencia y hay una iglesia al lado y yo me puse nervioso porque no me lo esperaba yo sabía que él era gay y todo está malo igual está malo porque yo encuentro que está malo porque hay que tener un poquito una ondita alguna cosita si tuve que ponerme rudo tuve que decirle pero que onda invítame una Coca-Cola una humilde Coca-Cola una humilde Coca-Cola y el otro día estaba pero mala me dio como 27 mensajes oye tengo un minuto especial de de Master G de Mr. G Mr. G no yo quiero este para mí pero mira esta es una maravilla oye tiene aquí una bola espejo acá una bola disco no y mira hacia acá y qué hago con esta guata linda la regalo a quién mire yo ando recibiendo últimamente me volví crazy me volví crazy vamos a regalar esto oye es que está hermoso no sé si ayúdenme Willy no 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 ahí ahí es que no podemos tenemos concurso me volví crazy este parlante espectacular no no este este parlante espectacular este parlante espectacular bueno este parlante espectacular lo vamos a sortear vayan al último post de Master G Master G e hijos Master G e hijos Master G Master G vayan al post arroba Master G Chile y este parlante puede ser suyo vayan al último post comenten digan que quieren este parlante que es espectacular que tiene esta bola y todo cuidado no te quiero dañar oye que te tenemos en medio regalo para mí mentira que es lencería no oye oye te fumo una cajetilla ooooy weón pero mira si esto no para pero esto es como un carrusel si es un carrusel de emociones weón y al final Divine qué sorpresa yo cuando vi a esta me voló la mente cuando era cabrón chico vamos de abajo para arriba Divine por qué Divine fue y su peinado rupturista viste que Divine inspiró a Úrsula de la sirenita para ser maricona hay que ser desvergonzado y ella lo tenía todo después la doctora Polo ¿eh? no Nicole porque claro siempre con el petito también weón con la charcha afuera pero con el muffin top igual que un muffin se me salía para afuera el rollito pero Nicole totalmente Charlie Brown yo soy muy fan de Peanuts y de Snoop Peanuts que va para la ciutica igual de Charlie Brown nomás y y tengo los libros tengo todas las weas me encanta es medio depres Charlie sí es que yo creo que a mí la wea que me hizo mal de la infancia fue Charlie Brown Oscar Wilde y los Smiths como en la adolescencia ¿De Smith? sí pues el bajón el bajón cola el bajón cola que es genérico una vez no estoy bajonea ¿por qué? ¿por qué? porque nunca conté que eres maricona porque estoy bajoneada que no te salió yo me escuché a Smith a todo volumen me encanta Smith igual fue una homo risa pero puta es que lindas canciones tiene un programa ahora sí pero la junta pero dicen que aaaah y topollillo que ay es que a mí yo una vez a unas primas tenían un topollillo yo les lloré para que me lo regalaran le hacía escándalo pero ¿cómo mi mamá después se sorprendió que era maricón huevón y yo así topollillo es que topollillo muy movimentito de caderas ¿no? como muy guetito al aire a la cabita a la cabita pero no a la cabita no no a la cabita no pero no no mira esta hermosura bella arte una alpargata al lado de esto mira regálanos una frase una palabra algo un dibujo lo que quieras un sentimiento una emoción no sé si es con tilde esa hueá parece que no sí pero se bonito me faltó la ahí pero ya secoli que hueá que tanto color hueona se ve hermosa ponle aquí algo maravilloso hasta mañana no 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 sé si hasta mañana quiere que nos cansen bien que yo la hora de que también también porque mañana será otro día me da una pena ver este viejo culiao cantando esta huella tomé 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 y ya pero tómatelo todo pero dile a la camita a la dile a todos los niños que a la camita a la camita a la camita a la camita salud gracias por venir salud bueno nos pasamos a la que aburrida las hueonas vayan ah espérate ustedes están esperando uy que está fuerte están esperando que entre la ficha acuérdense suscríbanse porque también la vieja se tatúa si se suscriben para que quede un rato el ridículo a la vieja también que le corresponde ya pero venga niña ya está esta buena culiao como está amigo agüito esto está muy bueno hasta la blanca llegó esto termina mal si esto termina bien no termina mal esto empieza bien ah si ¿sabes por qué? porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa oh aplausos aplausos aplausos